El municipio de Amancio fue sede del acto provincial por el cierre del curso escolar 2022-2023 que tuvo por escenario al Centro Mixto Juan Manuel Mejeiras. Poniendo a los educadores como el principal éxito de la revolución, varios estudiantes recibieron estímulos por su integralidad en los niveles educativos. Asimismo, a educadores ejemplares y vanguardias. En momentos de tanta emoción, nos faltó la prédica martiana al asegurar, Eduquemos mejor para lograr un mundo mejor. Así lo patentizó Leidis González Torres, en representación de las madres y los padres de la provincia. El acto por la culminación del periodo electivo estuvo presidido por Marbelis Mirco Rales, miembro del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en las Tunas, así como dirigentes a otros niveles. La ocasión fue oportuna para entregar la medalla José T. y la Orden Fran País de primer grado a educadores con una valiosa trayectoria docente educativa. También homenajearon a municipios y centros provinciales por los resultados en la etapa que culmina. En las conclusiones, el doctor en ciencias Jorge Luis Reyes Izaguirre, subdirector provincial de educación, felicitó a los homenajeados y los exhortó a continuar haciendo futuro desde las aulas. Desde Amancio, Bárbara Borrás, LTV Noticias. LTV Noticias